Tiempo de unboxing, tenemos esta figurita de Rocket y Baby Groot La vi, me vio, nos vimos, nos hicimos ojitos y dije de aquí soy Y quiero compartírselas a ustedes para que vean todos los detalles Esta, si, yo creo que estas son esas figuras que lucen mucho más fuera de la caja que dentro Le encontré en Disney, eh, y entonces no la he visto fuera de ahí Pero me gustó mucho, entonces dije, tiene que ser mía Y miren nada más, bueno, de entrada podemos ver desde fuera como están los dos echando Fiesta, bailando, cantando en una galaxia, porque son los guardianes de la galaxia La figura le llaman Cosmic Boogie, es el Boogie cósmico, ¿no? Es una figura coleccionable de vinil y en el resto de las caras, pues bueno Sigue apareciendo ahí como que las estrellas, el logotipo de Marvel por todas partes Y la empresa que lo desarrolló que es Wonderground Gallery Por la parte de atrás aparece el diseño de la fotografía Y quien fue quien la diseñó, digamos que la autora de esta figura como tal Que es María Stucky ¿Qué les parece? Sí, vamos a abrirlo Aquí tiene un sticker Vamos a secarlo, a quitarlo Otro corte acá, otro corte aquí Ahí lo tienen Miren, miren nada más, qué bonito Sí, está bien chido La neta es que sí luce mucho más fuera de la caja Hay que quitarle el resto de los pegotes que tiene por todas partes Y ahorita les sigo platicando Miren, nada más Aquí el último plastiquito que lo une Vamos a quitarlo Y listo Está fuera de la caja Y nos topamos justamente lo que les comentaba Es un Rocket que pareciera un poquito más pequeño Realmente, o sea, es una figura de autor No representa exactamente ninguna escena que hayamos visto como tal Sino una combinación Y ese plasmar, digamos que la vibra que se cargaban estos dos cuates Entonces bueno, tenemos al Rocket Que tiene su uniforme de cuando ya es grande Pero se ve un poquito más pequeñín Mientras que vemos a Baby Groot Que digamos que proporcionalmente Baby Groot debería ser como de este tamaño Pero entonces lo hacen un poquito más grande Entonces casi están de la misma altura Lo cual no es correspondiente Entonces no está proporcionado a los tamaños que vimos en las películas de Avengers Y de Guardians de la Galaxia Pero está padre como este concepto Está con una base como de estrellas fugaces o algo así Mientras están bailando El buen Baby Groot lo hemos visto varias veces bailar Desde que era una macetita Hasta que ya pudo pararse en sus propias patitas Y tiene unos musicales muy chidos Se abre una de las películas de Guardians de la Galaxia Con Mr. Blue Sky Haciendo unos pasitos épicos para el Baby Groot Y el buen Rocket Que pues tiene, digamos que heredando Ese gusto musical de el buen Star Lord Con sus Walkman Así es, de aquella época Ochentera, noventera En la que usábamos Walkman Que eran estas cajitas Donde le ponías cassettes Y escuchabas música Y que fue parte del soundtrack de toda la historia Por eso los soundtracks son así Son canciones setenteras, ochenteras Escuchadas justamente y reproducidas a través del Walkman Tiene una muy buena actitud Fiestera Cerrando un ojito El acabado de la figura como tal En la parte de enfrente me fascina En la parte de atrás tiene un par de detalles Sobre todo y no sé por qué No sé si hay alguna justificación al respecto Tiene como la cabeza como un compartimento No hay ninguna lógica para esto O sea, uno pensaría que igual le puedes quitar esto Si hacemos el zoom van a ver como está pegado como una tapita así Y no sé por qué No es como que tenga un bluetooth integrado o algo así Simplemente está así por mal hechos wey Entonces así las cosas En la parte de atrás es mi única queja Aquí aparece la cola del mapache Y el resto del cuerpo del Groot Tampoco es como que tuviera otras como parchecitos Como esto que les digo de la cabeza, de la nuca Eso le quita un poquito de calidad Ya de por sí está aquí la rebaba del ensamble que hicieron a la hora de poner la cabeza Esto que está extra Esto que es otra tapita más Ahí como que le quita un poquito de calidad Por el resto no tengo queja Cable inclusive es un cable El cable que es como de los audífonos Es un cable que no es totalmente rígido Se puede mover un poquito Porque aquí se ve que está muy delicado Que si lo jalas de forma más agresiva podría romperlo Entonces hay que tener cuidado Pero está bastante chida Ahí para decorar tu casa, tu oficina Lo que ustedes quieran Simplemente para los coleccionistas Muy buena actitud del buen Groot Y de buen Rocket En la parte de arriba también me hizo falta Muchas de las figuras que he visto de Groot Tiene como estos anillos Como las edades de los árboles Está así como marcada este tipo de cosas La coronilla digamos Y esto, pum Dije, no nos metamos en problemas Vamos a echarle pinturita así como de musgo verde Y se chingo Y le ponemos un par de hojitas aquí a un lado Fuera de eso La actitud que tiene, la carita Y el resto del cuerpecillo Bastante cool Ustedes díganme ¿Qué es lo que opinan ya? Cuando nos metemos a detalles En estas tomas épicas Que les hacemos Para que ustedes chequen Exactamente cada uno De esas características Mucho más de cerca Es una figura que les gusta O que no les gusta La tendrían on él Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!